Acuario 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Acuario. No tienes una posición firme ante tu propia vida ya que tus miedos indeterminados a factores externos los presentes, y es como si esto fuese más bien tu imaginación que tu realidad, el caso es que no logras superarlo y te afecta bastante. Este estado se prolongará a no ser que pongas de tu parte y cambies tu situación. Reflexiona y medita sobre el tema y si es necesario solicita ayuda externa, pero no cedas ante esto que está bloqueando parte de tus acciones. Existe la clara posibilidad de que tu planteamiento sea erróneo, y es debido a eso que te cuesta percibir la respuesta adecuada a tu esfuerzo. Es posible que sea debido a la ansiedad que tienes en lo que necesitas realizar, y debes comprender que ni tu necesidad ni tu urgencia ayudan en nada, únicamente consiguen tomar camino inadecuado. Descarta prestar atención a temas menores que resultan inútiles, y determina tus miras a construir lo que verdaderamente quieres con seguridad, haciéndolo con calma y meditación. La carta aparecida indica sin lugar a dudas que en tus últimos meses has tenido un desgaste inútil de energía. En el terreno de los sentimientos estás viviendo una etapa muy armónica, producto de esta sinceridad que muestras en todo momento. En el caso de que no tengas pareja, es muy probable que encuentres tu media naranja muy pronto una persona que cambie tu vida. Es probable que con tu pareja compartas un puesto de trabajo, sea en el mismo ambiente y o sea como propiedad, y si es así ello es muy positivo para vuestra estabilidad ya que la cooperación de intereses os fortalece a ambos, pero debes diferenciar claramente los sentimientos de los intereses, y que los segundos jamás interfieran sobre los primeros. Un hombre dinámico, inteligente y con un extraño poder de atracción general, puede aportarte experiencias nuevas en cuestión de dinero. Tal vez sea un proyecto, proposición, inversión, etc. A priori, no podemos definir si eso puede serte positivo ni negativo, ambas posibilidades son factibles, analiza cuidadosamente el asunto y decide después, desconfía de esa persona sin un fuerte análisis del asunto. Existe otra posibilidad en dicha carta y es la llegada de inversiones, de resultados y de novedades en tu ámbito económico. Momento idóneo el presente ya que te permite vivir tranquilamente y sin dificultades en este sentido. Seguramente asistirás en breve a un evento de índole financiera, congreso, reunión, etc. Tu profesión es bastante buena, además, supongo que te gusta tu actividad, gozas de buen nombre y los demás se apoyan en ti y en tus consejos. Si tienes negocios propios, tus clientes se encontrarán muy contentos con el trato que les das. La carta promete que todo continuará siendo como antes. Te encuentras perfectamente de salud, no se ven problemas en este sentido. No podemos decir nada más en este respecto. Buen momento en el que se cumple finalmente ese deseo que tienes desde hace ya un tiempo. Has funcionado con un gran don de servicio prestando tu ayuda desinteresada a otras personas, y ahora el universo te premia haciendo que tu deseo se manifieste en tu vida. Disfruta de tu gran momento. Recibes una noticia de índole positiva e inesperada. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Acuario. Eywaz. La defensa. La fuerza preventiva. Esta runa está asociado a las esperas, a las demoras, a la paciencia. Habla de las dificultades que suelen salir siempre al principio de nuevas actividades, ciclos, relaciones, etc. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No debes ponerte nervioso ni tener ansiedad. Debes armarte de paciencia y comprensión, y aceptar como normales las inconveniencias que la nueva situación por la que preguntas te está aportando. Todo ello será de seguro transitorio, ya que es la fase de adaptación que surge cuando dos moldes no exactos intentan unirse en un solo objetivo. Evita las dificultades, los roces, antes de protestar analiza, comprende las circunstancias de la otra parte, y ponte en su lugar para ver cómo reaccionarias si estuvieras en su situación y vieras las cosas bajo su perspectiva. Eiguaz te anuncia que a través de los inconvenientes temporales, y las incomodidades circunstanciales actuales se fomenta la evolución, el logro, todo es cuestión de paciencia y de esperar. Terminamos hoy, horóscopo acuario, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia tanto a los demás como a ti mismo. Has tenido miedo de tu propio poder. Te preocupa que otros te desaprueben o te dejen si permites que brille tu verdadero poder. También te ha preocupado que puedas abusar de tu poder y que tu energía masculina se desequilibre. Estoy aquí para ayudarte a revelar tu poder, y el de otros de una manera que mejore tus relaciones, tu autoestima y el propósito de tu vida. Tu poder proviene del amor de Dios. Tú que estás hecho a la imagen, y semejanza de tu creador tienes un poder ilimitado dentro de ti ahora mismo. No eres capaz de abusar de tu poder porque tu chakra del corazón se ha abierto como una flor. Piensa en una persona a la que admires, que sea a la vez poderosa, y equilibrada en sus energías masculinas y femeninas. Tal poder es hermoso. También amplifica tu curación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de la luz fuerte, y poderoso y Dios necesita que aceptes y reveles tu poder. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.